Hola a todos, hoy les quiero compartir una pequeña decoración de revelación de sexo super económico, así que espero les guste, así que empecemos Bueno, para empezar aquí estoy armando el piso en fondo y después y luego vamos a ir poniendo las luces Estas son las luces que las compré en Aliexpress, yo tengo un vídeo ahí en mi canal mismo donde lo compré y también les dejo el link donde lo pueden conseguir, está muy barato, ok, ahora voy a ponerlo Bueno, así quedaría, la verdad que sale bonito Y aquí se pueden cambiar las luces Bueno, y ustedes le eligen ya el que deseen Ok, lo vamos a seguir y ponernos Bueno, ahora vamos a inflar nuestros globos Y yo compré esta maquinita de aquí Así que la verdad les recomiendo mucho porque sirve para este tipo de decoración que queremos hacer Y como vamos a hacer un arco orgánico se necesitan muchos globos, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a inflar los globos de diferentes tamaños, no importa pequeño, grande, de todo Así que no hay problema Y vamos a ir uniéndolo de tres en tres Y así los vamos a ir colocando para ir armando nuestro arco Y mi amiga va a decirles que en el Daiso, aquí en Japón, bueno en la tienda del dólar Compré estos globos, así que compré como dos, tres bolsitas más o menos Y así lo hay que dar Voy a estar utilizando este pegamento que es muy bueno Bueno, para las que desean saber dónde compré este pegamento Que es como tipo silicona pero frío Este, lo pueden encontrar en AliExpress y la verdad que está súper barato Está un dólar o menos que un dólar creo Y la verdad para este tipo de decoraciones así nos ayuda muchísimo este pegamento De verdad Y pues bueno, yo fui pegando así mis globitos Solamente para que me dé ese toque de hombrecito y de mujercita Y la verdad que también no tenía de verdad muchos globos Solo utilicé lo que tenía Porque la verdad que aquí en Japón para conseguir globos así Pues está, me parece carito, ¿no? Y así nomás no se consigue casi No vienen en cualquier lugar Es un poco difícil Bueno, así me quedó Y si ustedes desean más largo pues te ponen más globos Ya yo quería en verdad algo simple Y también a la misma vez que se vea bonito Y pues bueno, me gustó así algo así Y también pues no tenía mucho tiempo así que lo hice rápido Voy a poner ese que dice boy y la monedita de aquí Pero se me rompió este así que voy a ponerle solamente ese Porque la idea era ponerle de hombre y de mujer, ¿no es cierto? Y como yo solo tenía esta letita que decía boy Y la monedita aquí, la bebé Y la mujercita entonces iba a ser perfecto, ¿no? Para la decoración Pero como se me rompió este entonces ya decidí solamente ponerle ese, la bebé ahí Bueno, ahora vamos a poner unos detalles en la mesa Bueno, ya ustedes pueden colocar, poner todo lo que ustedes deseen Bueno, yo como tenía estas cositas ya guardaditas Las volví a utilizar Estas cositas ya las compré en la tienda del dólar en el Dyson No sé si ustedes vieron mi video pasado Y también hice este cuadrito También el cuadro lo pueden conseguir en la tienda del dólar En el Dyson, todo en el Dyson Pueden conseguir muchas cosas en el Dyson, chicas ¿No? Y pues bueno Puse los, ¿cómo se llama? Las ecografías Y imprimí un papel donde decía niño o niña, ¿no? Si va a ser niño o niña También se ve para que quede bonito, ¿no? Una mesa, un detalle muy bonito puede ser Y pues no podía faltar la torta Bueno, la torta iba a ser la revelación En esta pequeña fiesta que íbamos a hacer Pues no Así que también iba todo de acuerdo a la decoración Y pues de verdad quedó bonito Me encantó, de verdad O sea, fue algo simplecito Hice las cosas a mi decoración con las cosas que ya tenía No, solamente algunas cositas que compré Pero casi nada, la verdad Porque casi ya todo lo tenía ¿No? Entonces bueno Y la verdad que podemos hacer muchas cosas simples Y nos va a quedar muy bonito Sin necesidad de gastar tanto dinero, ¿no? Bueno, esta era la idea Si querías compartirlo Bueno, esto ha sido todo Espero les haya gustado Les dejo con la parte final Nos vemos en el próximo video Bye, bye ¡Gracias! 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 Y si eres nueva en este canal Te invito a suscribirte Es totalmente gratis Y no olviden darle click a la campanita Para que DT te avise cuando te dan más videos Gracias por vernos Nos vemos hasta la próxima Bye, bye